¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy ¿Qué creen amigos? Por poco y se llevan el Jetta LMK3 al corralón Se lo iba a llevar una grúa de la delegación Estábamos aquí lavando el coche, el Jetta, estamos lavando el Cupra también Y pues nos avisaron que se estaban llevando los coches No sé si sea reporte ciudadana, no sabemos si La verdad sí parece que está abandonado el Jetta Pues ya lo vieron en otros videos amigos Nos enfocamos mucho en el MK2 Dejamos abandonado el Jetta LMK3 Afortunadamente pues ahí solamente nos pegaron una hoja Según esta hoja ya no la habían pegado hace unos días Y que ya ahorita tenían que llevárselo Pero pues hablamos con el de la grúa Ya saben, hay que mocharse Nos tuvimos que mochar Y pues ya nos dijeron que nos daban 3 días hábiles para mover el Jetta Pero pues de una vez se los voy a mostrar Les voy a mostrar la hoja que nos dejaron Y pues ahorita vamos a tener que moverlo, lo vamos a lavar Porque si no se va a ir al corralón y va a ser un relajo sacarlo Entonces pues se los voy a mostrar Y ahorita continuamos con el video Amigos aquí anda el buen Alito Eso es de la cámara Y por el gana mi hermano el buen Roy Amigos estábamos lavando el Jetta Vean por aquí tenemos el Jetta Estamos ahí con la cárcel Y mi tío vino corriendo y nos avisó que se estaban llevando los coches A ti fue el que te avisaron el Alito ¿Qué te dijeron? Que ya se iban a llevar el Jetta al corralón Que la grúa ya estaba ahí Queriendo se los llevar El Alito se fue a un friega Y pues ahora vamos a enseñárselo al Alito Vente Vean amigos Así es como está el Jetta Ahorita ya le quito un poquito de hojas No estaba aquí en el coche Cabe aclarar que aquí no estaba el coche Estaba aquí a la vuelta Aquí a la vuelta Aquí a la vuelta amigos Y se querían llevar este Y un Mustang que tiene ahí mi tío Que pues también está Yo creo que igual abandonado ¿no? Hola Lopita Si también lo tiene Pues no abandonado Pero si ya tiene bastante tiempo ahí parado Ahí parado vean Y se ve sucio y todo eso Otro que está abandonado amigos Nada es cierto Entonces el del buen Alito Pero pues así es como está el Jetta Esa pillanta pues la tenía ponchada amigos No tiene las carcasas de los espejos La parrilla está rota Vean Tiene el cuadro todo des Pues si se puede decir que ¿Cómo se dice? Descuadrado Esta llanta también estaba ponchada ¿no güey? Amigos se cortó un poquito el video Estábamos grabando Y la verdad que revisé Ya no grabé bien Se cortó la cámara Pero pues como les decía Estaban ponchadas las llantas El buen Alito ya con la bomba Me hizo favor de inflarlas La infle esta y la de allá Y pues ya mi hermano y yo también llegamos Obviamente este coche Pues lo tenemos aquí a unas calles De donde vivimos Y pues vean Esta es la hoja que según nos pegaron Por aquí está la hoja amigos Vean dice el caldista Palapa Todo el rollo Y pues aquí Viene la firma y todo El número de grúa Y pues todo amigos El código postal Está Palapa Y pues la colonia Dicen que esa Esa hoja ya tiene tres días Que la pegaron Sinceramente no creo No tiene tres Porque lo checamos diario Sí pues siempre pasamos por ahí Nunca habíamos visto la hoja pegada Hasta ahorita que llega la grúa Y dice que ya tenía tres días Y ya se lo quieren llevar el carro Pues sí Y pues bien amigos Ahorita nos dijeron que Nos dan tres días hábiles Estamos ahorita Que es viernes ¿no? Pero pues dijimos Vamos a moverlo de una vez Para que le jugamos al vivo Y pues vean Tenemos una buena lavada También nos dijeron wey O sea lo eché a estándar Por eso no se lo llevaron Ajá Sí traía afortunadamente Traía la batería Que porque si no arrancaba Era como si se lo habían abandonado Y se lo tenían que llevar en ese momento Pero muévelo Díjenme vamos a moverlo amigos Y ahorita continúo Porque ya llegó aquí La persona que iba aquí en la casa Y pues está estorbando Díjenme lo muevo Y ahorita continúo conmigo Amigos ahora sí ya Continuamos Llegó mi tío el de aquí al lado Y pues tuvimos que mover el guetón Pues ya amigos les comento Ahí pónganse al tiro Porque nos comentó La verdad que andan En todas las alcaldías ¿Va wey? Sí que andan todas las alcaldías Para los que andan aquí En la Ciudad de México amigos Andan en las alcaldías Pues llevándose los coches Que están Pues sí en abandono En abandono Afortunadamente Pues este arranca bien Sin problema Trae su batería puesta Y pues lo echó a andar El balalito Y ya no hubo tanta bronca Nos dejaron la hoja Como les comento esa hoja Y nos dieron tres días hábiles Para moverlo Pero pues bien Para evitar una mala jugada Lo bueno es que estábamos aquí Si no se lo hubieran llevado fácilmente Y pues adiós Y pues obviamente Pues debe tener Si estoy imagínense El relajo que es para sacarlos Del corrolón Entonces pues ahorita Vamos a apreciarles Una buena lavada Y pues les vamos mostrando El proceso Para que vean Como cambian los carros Con un buen bañito Entonces pues Ahorita continuamos Bueno amigos Vamos a apreciarles A darle un baño a conciencia Antes rápidamente Así A como Nosotros sabemos Pues compremos un poquito De desengrasante Y pues le digo Que le vamos a aplicar A toda la carrocería De desengrasante No creo que tenga mayor tema Obviamente pues ya está quemado El El como se llama El brillo Y pues no pasa nada Entonces pues ahorita Vamos a proceder aquí En el motor Es un desengrasante Obviamente no tan fuerte Hay unos que son más agresivos Porque son literal Puro ácido Este nada más es un Desengrasante Que se ocupa para Pues quitar Grasa Quitar grasa del piso Y todo eso Entonces pues no es tan agresivo No es como que pueda llevarse La pintura Así de fácil Entonces pues vamos a lavarlo Pero vean amigos Así es como está el jetón Yo creo que pues por eso Pensaron que estaba abandonado Ahorita nos están comentando Que posiblemente También saque una queja vecinal Puede ser amigos Digo Pues a veces no le quedamos También a los vecinos O ya saben que Hay vecinos que Pues no Nosotros creemos Que con nadie tenemos problema Pero pues también nos están comentando Ahorita que igual Fue una queja vecinal De que están ahí parados Y pues como los ven socios Piensan que están abandonados Pero pues vamos a proceder A una buena lavada Y les vamos mostrando El proceso Vamos a proceder Echarle un poquito De desengrasante Vean Vamos a echarle bien 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 A todo el motor Y pues ahorita vamos a dejar Que actúe Por los horarios Son de 5 a 10 minutos Como les digo Pues no es un Obviamente si huele Pero hay unos que huele más fuerte ¿Va mi huele alito? Así es Este no está tan fuerte No está tan fuerte Pues ya le hemos puesto Tantito ahí Que le escurra un poco La carrocería No pasa nada amigos Ahorita la La parrita se va a cambiar Y a veces va a andar a pintar No es lo ideal Obviamente que laven su coche Con desengrasante Para eso venden Shampoos especiales Para la carrocería Pero pues en este caso Como la pintura está quemada No nos afecta tanto Que se mueve Pues ya que está bien bañadito El motor Todo Todo Dejamos que Se haga Su función De 5 a 10 minutos Y después Ahorita que ya le estamos Pasando la carrocería Continuamos ¿Ya le enjabonó con la escoba? Y pues bien amigos Ahorita ya vamos a proceder Ya pasaron como 5 a 10 minutos Ahorita vamos a proceder A desconectar la batería Este yo lo he hecho Lo más fácil Ya estamos Está un poco floja La terminal Déjeme la quito bien Nosotros siempre La quitamos amigos Antes de pasar la carche Obviamente pues No sabemos si afecta Pero pues es mejor Sin batería Por cualquier cosa Que vaya a ser corto Se vaya a juntar un cable Pues así evitamos problemas Pues bien en la próxima toma Les mostramos Como la aventamos Ahora si la agüita Y se va toda la grasa ¡Qué buena está la pipa! ¡Qué buena está! ¿Qué buena está la pipa? ¡Qué buena está! Oye buena que está ¡Qué buena está la pipa! ¡Ahora te va! ¡Qué buena está la pipa! ¡Qué buena está! ¡Ay! Música Que buena esta las pipas que buena esta Que buena esta las pipas que buena esta Oye mina, venga a montar Que buena esta las pipas que buena esta Danza mama Que buena esta las pipas que lo quiero Que bueno está la timba, ay ven, ay ven a guarachar Que bueno está la timba, y baja broca para bailar Que bueno está la timba, ay ven, ay ven a borrar Que bueno está la timba, que yo sabía que venía y me vengo a quedar Que bueno está la timba, con mi vidro, mi timba, que bueno está Pues amigos ya estamos enjabonándolo y pues como estaba bastante percudido Optamos por tallarlo con una escoba, obviamente no es lo ideal Pero no, es una escoba Ah es una escoba obviamente con las cerdas muy delgadas, a ver muéstrala No es una escoba así totalmente para barrar Sí, pero está muy finita, o sea es muy suave Pero obviamente pues no lo hacemos con el Cupra, ni con el Jetta, ni con el Watch O sea lo hacemos así amigos, porque pues obviamente es un coche que se va a mandar a pintar Y pues queremos que se vea lo menos percudido posible Porque la verdad, en donde se le está botando el brillo Se ve como si tuviera líneas de polvo así horrible Entonces pues ahorita vamos a proceder a una buena, buena lavadota Con su tallada de escoba Ahí el bonalito rifándose Como si estuviera barriendo el Jetta, vean Entonces pues, a ver que tal queda Ahorita les mostramos el resultado final Ahí va, a ver dale una tallada a mi bonalito Para que vean como le das No es lo ideal amigos, no recomendamos que laven su carro con escoba obviamente Obviamente, pero pues En estos casos Preferimos quitarle el polvo y todo Todo lo que trae, porque trae popos ya super pegadas Buenas tardes Entonces pues optamos porque Lo mejor era darle con una escoba A todo el carrito Y pues vean, ahí ya vieron en los clips pasados Que pues estaba bastante, bastante sucio Entonces pues Ya se va viendo mejor Ahorita le vamos a pasar el agüita Y pues ya que esté limpiecito Ahí se los muestro para que vean como se ve Y pues yo creo que ya en estos días vamos a continuar Con este proyecto, no mi bonalito Sí, ya hay que darle cariño Hay que darle cariño y hay que darle amor Por ahí todavía tenemos en venta el Jetta El 92, el verdecito Pero pues Ya vamos a empezar a darle a este amigos La idea es vender el otro para poder arreglar este Pero pues mientras vamos en lo que se vende Podemos empezar a hacer unos cosas, no mi Roy Así es Entonces pues ahorita continuamos Amigos, ahora sí Ya que le dimos una lavadita con ciencia Hasta con desengrasante, escoba y todo Quedó de 10 La verdad cambia bastante amigos Ahorita que le echamos el desengrasante Sí quitó un buen, un buen de Estaba bastante perjudido ya de polvo, tierra, todo eso Pero vean Diciendo que sí Quitó todo Vean aquí como se ve el brillo Aquí todas estas orillitas amigos Se veían con tierra Se veían con polvo, grasa, no sé qué sea Y pues ahorita ya se ven bastante bien Ahí mi abuelito ya hasta nos vino a echar porras Ahí anda viéndonos Pero pues ya Al menos ya nos va a ver Que está abandonado Ahorita ya le vamos a inflar bien sus llantas Yo creo que le vamos a poner Posiblemente le pongamos unos rinecitos Algo sencillo Porque ese es un problema Como ahorita estoy guardando el jet A verdad no tenemos en dónde guardar coches amigos Entonces pues Esperemos pronto juntar Y comprarnos un terrenito Para guardar los carros Porque ese es el problema Se tienen que caer en la calle Y pues si le ponemos rines Y lo arreglamos bonito Pues ya está cañón Dejaros en la calle amigos Y pues no falta el envidioso Que lo raye No falta que se roben los rines Nos han robado infinidad de baterías Por eso es que optamos por Mejor quitárselas Pero pues así es como está el jetón amigos Entonces ahorita ya vamos a proceder a secarlo Vamos a Yo creo que no vamos a poner el morol Vamos así Vamos a inflar también sus llantas Vamos a ir a la vulcanizadora Porque la llanta de atrás Ahorita mandamos Mandamos a arreglar otra Para ponérsela atrás Porque se está bajando Entonces pues vamos a ir a la vulcanizadora Se la cambiamos Y ahorita nos despedimos del video Pues amigos Como pudieron ver al principio del video Estábamos lavando el jetón Lavamos el cupra Que por acá está mi abuelito Y vean amigos Quedó bonito el yeta Se ve un poquito feo Porque está descuadrado ese faro Por ahí no le hicieron una maldad También aunque no se le quisieron robar Porque estaba completa la La parrilla Pero vean amigos Tributo Atlaloc Acaba de empezar a llover amigos Nunca los lavamos nosotros Siempre los llevamos a lavado Y ahora que los lavamos amigos Parece que Que dijimos Los vamos a lavar para que llueva Pues ni modo amigos Ya al menos ya no se va a abandonar Pues que ahorita se va a volver a manchar ¿Verdad? Porque está Medio lloviendo Y pues ya saben Es de la lluvia que ensucia amigos Esa que nada más como brisna Pero quién sabe Porque ahí se ve medio Fuertesón Y acá el cielo ya está Es como una nube Nada más de arreglar Pero pues bueno amigos Ahí está el jetón Ahí déjanos en los comentarios Si ya quieren que lo empezamos a arreglar Si les gusta para proyecto O no les gusta para proyecto Y pues ¿Qué le hacemos? ¿Lo vendemos? ¿Lo arreglamos ya? ¿O qué hacemos con él? La verdad es un carro Que está bastante entero Vean Es su pintura original No trae golpes fuertes Más que lleguesitos Bastante, bastante mínimos Diciendo que Quedaría bastante bonito Ya pintadito Y con sus reinosotos Pero pues bueno amigos Muchísimas gracias Por caer hasta el final del video Ya saben que nos apoyan bastante Si comparten Si le dan like Y suscriben al canal Y si activan la campanita Para que YouTube Notifique cada vez que estamos subiendo un video Así que puedes sacar el buen arito Que se despida del video Amigos Nos vemos hasta En un próximo video amigos Saludos